Dale, la otra vez estaba viendo por la tele a Guido Casca Y vi que estaban haciendo eso que hace Sposcop Pues el día más a Dominadas, no ¿Dominadas en el programa de Guido Casca? ¿What? Entonces fui a buscar mi computadora rápidamente A tratar de buscar una respuesta a esto Y encontré A los participantes de Guido Casca En el día de hoy vamos a estar reaccionando Al programa de Guido Casca Estos participantes que están haciendo Dominadas Y no vamos a criticarlos Ni vamos a hacer nada de eso Simplemente porque alguna vez todos cometimos el mismo error En este ejercicio, en algún otro ejercicio Y acá estamos todos para aprender Así que vamos a hacer una gestión positiva Así prevenimos las lesiones y aprendemos todos juntos Uy, no saltó para agarrarse Uno Dos Tres Más arriba dicen cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho A ver si llega Diecinueve Te van a pedir seguro más Porque hay algunas que no llegaron No cero No cero No cero No cero No cero Pero no hizo ninguna repetición Porque no logra pasar la barbilla Arriba de la barra Y también es verdad que está haciendo un agarre Más amplio Y eso se dificulta más a la hora de hacer una dominada Pero tampoco tiene sentido Porque El hacer un agarre más amplio Esto es un pensamiento que tiene mucha gente El hacer un agarre más amplio No significa que se trabaje más la espalda O que vas a tener la espalda más grande No 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mucha, treinta y uno Ocho Nueve Diez Once Dos Tres Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Cerramos veinte Me gustó Usó una garra de supino Que es muchísimo más fácil Hizo un rango bien completo Pasó la barbilla De la barra Lo que sí Y hay que criticarlo Porque yo dije que iba a ser sincero Hay algunas repeticiones Que logra subir hasta arriba Pero no logra bajar bien hasta abajo Y eso hay que criticarlo Tenemos que hacer un rango completo Pero generalmente creo que me gustó Y creo que pasa la prueba Y es digno Todavía soy digno Ahora vamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Quince Hay un error que tiene Y es el mismo que recalqué con el anterior Y es que no baja completamente hasta abajo No hace el recorrido completo Sino que lo hace hasta la mitad Amazon ¿Males, no? Tan está O sea Si quieren que haga una segunda parte sobre esto Déjenmelo saber en los comentarios Dejando su like Y suscribiéndose Nos vemos en un próximo video Y agradecer porque en los últimos videos Están teniendo más de 100 vistas Así que eso es para mí muchísimo Estoy súper agradecido Así que no Vemos en un próximo video Chau, chau A eso se le llama estrategia En el día de hoy vamos a ser En el día de hoy vamos a estar En el día de hoy vamos a reaccionar A los videos de estos participantes Chau